Saludos, cazalogros, estamos en la guía del logro o trofeo, el arte de la conversación para Judgement. Este logro solo es desbloqueable durante el capítulo 7, mientras manejamos a Saori. Os recomiendo que antes de ir a la peruquería hagáis un guardado ahí porque si no después no vais a poder hacerlo, ¿de acuerdo? Más que nada por si os equivocáis en las respuestas que tenéis que dar. Tenéis que hacer 5 acciones en total para que al elegir la última nos dé el logro o el trofeo. Simplemente elegid las mismas que elijo yo y al hacer la última os debería saltar el logro. ¡Suscríbete al canal! A lo largo y más, ¿es un poco más addec9? E' un discurio que la investigación de la herramienta de la nueva opción de la medicina. ¿Por qué ha narrowado la medicina en el centro de la Halski? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? そんなつれないこと言わないで もっと遊んでみても いいんじゃない え? そうそう たまにはパーッと遊んだ方が ご視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました